Como ya somos compas, les tengo que confesar algo. Como ustedes pueden observar, este cuerpecito no lo agarré comiendo ensaladas. Por eso, la chocoaventura de hoy es muy importante, pero también un poco tenebrosa. La pesa, aparato creado por el hombre para calcular el número más temido para algunos. ¿Qué? Tal pareciera que todo el mundo nos dice. Amiguis, como que le bajas a los tacos, o sea, hello. Mi hija, ¿no crees que estás pasada de libras? ¿Y así como te vas a casar? Imagínate, mi hija, cuando tengan los hijos. Después de tanta crítica, tuve que irme a mi barrio, el este de Los Ángeles, donde hay un lugar muy peculiar para hacer ejercicio. Ah, y los angelinos son tan valientes que no les importa que a pocos pies se encuentran más de 400 mil tumbas. Ya estoy aquí, en el cementerio Evergreen. Lista para decirle no a la gordura, con sudadera y todo, ¿eh? Pero tengo un poquito de miedo, ¿qué diré a la gente? Vamos a ver. ¿Cuántos días viene usted aquí al cementerio a correr? Toda la semana, sí es posible toda la semana. ¿Y cuánto tiempo corre? Alrededor de una hora. Amigo, ¿y cuánto tiempo viene haciendo eso, quemando la grasa? Pues, con unos cuatro años. Oiga, mi amigo, ¿y no le da miedo que por ahí le salga algún espanto? Pues, no, no. No, usted tranquilo. Tranquilo, el que nada debe, nada teme. ¡Eso, mis amigos, el que nada debe, nada teme! ¿Y ustedes por qué vienen? Porque aquí no nos molesta nadie, ellos son muy callados. Oiga, ¿y no le da miedo? No, no da miedo, también venimos en la noche algunas veces. Oiga, amiga, ¿sabe por qué pusieron eso? No. Pues, ¿para que no se salgan los muertos? ¿Tú corres aquí todos los días? Sí. ¿Y no te da miedo? No tanto. Espérate, espérate, ¿cómo que no tanto? Entonces, poquito. Poquito o una noche. ¿Qué piensas? ¿Por qué te da miedo? Porque alguien puede venir a todos los amigos y te graban. Pues, aquí nos encontramos con otro de los corredores que vienen al este de Los Ángeles. Amigo, ¿cómo se llama? Arturo. Arturo, ¿a usted no le da miedo que de repente se le aparezca por ahí algún espíritito? No le debes de tener miedo a los espíritus, hay que tenerle miedo a los vivos. ¿Qué les pareció, eh? Pero no tengan miedo, porque aquí en Los Ángeles la gente es bien buena onda. Yo me despido, pero con una cancioncita para que cuando hagan su ejercicio, pues, se acuerden de su amiga, la naca moderna. Ahí les va. Arriba, abajo, al lado, el taco. En otras palabras, hay que tratar de no comer tantos. Los quiero mucho. Pórtense bien. Peace and love. Hoy me gustó. Arriba, abajo, al lado, el taco. Ay, yo quiero taco. Ay, no empieces, por favor, ya te comiste los tamales del chef pepín.